Dragon Ball es uno de mis animes favoritos, recuerdo que cuando era muy pequeña me sentaba todos los días temprano a las 11 en punto solamente para no perderme uno solo de sus episodios e incluso intentaba algunas veces hacer lo mismo que con el bo o con el báculo mágico con los palos de escoba de mi mamá y no terminaba nada bien además tenía uno rojo entonces bueno, era toda la diversión para mí y Bandai tiene esta colección llamada Bandai Hobby, en donde podemos armar a nuestros personajes favoritos, en mi caso me mandaron a Coco y la verdad es que estoy muy emocionada porque también recuerdo esos días en donde volvíamos de la primaria, tanto mi hermana como yo y poníamos a trago para verlo durante la comida, cantábamos la canción a todo pulmón e incluso alzábamos las manos cuando él estaba realizando la Genkidama queriendo ayudarlo y esto era algo que pasaba todos los días en el edificio, incluso me acuerdo que vivían más niños y se escuchaba como todos hacíamos lo mismo porque es una serie que no importa la edad, nos une y a esto voy porque con mi papá también algunas veces llegábamos a jugar a que éramos Goku y lo queríamos derrotar no siempre terminaba de la mejor manera ya que a veces, pobrecito, no lo agarrábamos a almuerzos pero era bastante divertido y entretenido, algo que me gustaba también era que por ejemplo la presencia de Bulma que era súper inteligente y además estaba casada con el príncipe de los Saiyajins así que me encantaba ver a todos los personajes y sobre todo Goku que siempre me gustaba mucho y mi hermana y yo teníamos largas pláticas sobre eso que él le divertía a pelear pero también buscaba siempre salvar a la humanidad, salvar al mundo eso era algo muy bonito y hoy puedo armar a mis personajes favoritos gracias a Bandai como verás viene muy 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 sencillo todo lo puedes saltar fácilmente ya sea con unas pinzas de corte como estas o simplemente con mucho cuidado utilizando tus dedos trae un instructivo bastante claro sobre cómo vamos a armar nuestra figura en este caso yo me adelanté un poquito y ya lo hago es la primera parte pero vamos a continuar haciéndolo y de acuerdo a las instrucciones la verdad es que son bastante claras ahora toca la parte de su traje es bastante sencillo como puedes ver continúe ensamblando mi figura de son Goku disfrutándolo como ninja chiquita en dulcería y tú también puedes hacerlo en la zona geek de Liverpool esto es el resultado final por cierto